Música Quiero decirles que ha sido una noche maravillosa en la presencia de Dios y nos hemos gozado grandemente aquí en Guatemala. Música Hola señora, la primera vez que yo escuché esta canción yo estaba pronta a tener mi segunda sesión de quimioterapia. Me había detectado un cáncer en el seno grado 4 y los médicos decían que ya había metástasis, que no había nada que hacer. Y justo llegué aquí a Guatemala y a los días estaba el concierto. Y en el momento que yo escuché la letra de esta canción, yo no pude contener mis lágrimas. Y empecé a cantarla y la empecé a hacer vida en mí. La empecé a repetir y a repetir y a repetir. Me la grabé y lo empecé a declarar para mí. Y yo le dije, padre, tú eres mi sanador. Tú eres mi sanador. Y hoy quiero certificarte que los médicos están asombrados porque no hay metástasis y mi diagnóstico hoy es libre de cáncer. Así que hoy yo declaro una palabra de sanidad. Y yo declaro que tu diagnóstico es cambiado. El diagnóstico terrenal es cambiado por el diagnóstico celestial. Él es tu sanador. Créelo con todo tu corazón. Haz vida a esta canción en ti. Hazlo, pida. Y dile si confiar está solo en ti. No es lo que los médicos dicen, sino es lo que tú dices. Porque tú dijiste que por tu llana yo ya fui sana. Yo voy a ser ya fui sana. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Solo en ti mi sanador. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti.